He conseguido documentos, partida de nacimiento, etc. No es nada secreto, ya llevo diciendo desde primer respiro en mundo internet, pero la gente se olvida o no sabe, no están informados. Ni gay. Bueno, gay sí, pero gay. No, no, digo ni gay. O sea, nuevo, sí, sí. Ni gay es como una descendencia de nacionalidad japonesa. En mi caso me toca tercera generación. Mi padre es segunda generación, yo soy tercera generación. No es nada para presumir, tampoco para discriminar. No, solamente te digo cómo soy yo para entender mejor el trámite que estoy realizando, ¿ok? Pues resulta que tengo documentos necesarios de mi abuelo y pues salió todo maravilloso. Entonces, el sueño de volver a Japón... ¡Cumplí! No grites tanto, porfa.